Le platico ahora que a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, la Fiscalía General del Estado presentó 113 carpetas de investigación ante jueces por este delito durante el año 2020. En el 2019 fueron 75, en el 2020, 113. De los casos de secuestro presentados ante los jueces en el año 2020, se lograron 57 órdenes de aprehensión y de estas 12 sentencias condenatorias, notificó el fiscal Adrián López Solís. Aportó que esta unidad especializada se ha venido fortaleciendo para dar mejores resultados a las víctimas de secuestro. A quienes también refirió se les da acompañamiento psicológico y de otro tipo. Dijo que se ha tenido colaboración constante con otros estados como Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México para coordinar la búsqueda de víctimas, así como con la Coordinación Nacional Antisecuestro.